Hola, yo soy Nani y él es mi amigo Saúl y ella es mi amiga Aluna. Hoy vamos a hacer un reto de quién aguanta comerse tres limones. Uno. Bueno, uno cada quien. Pelados. Entonces, ¡vamos a pelarlos! Ya tenemos los limones pelados. ¡No! Bueno, pues yo primero me la voy a meter en la boca. Una, dos, tres. No lo he sacado. Es que es verdad, Leo. ¡Ya me la acabé! Ya me comí una cucharada de sal y ahora el limón. ¡No! Es que está horrible. Y no me la saqué ni una vez. Me la voy a tragar. ¡Le toca un pastelazo! ¡No! ¡Ay no manches! Me la tengo de tomar esto. Sí. Oye, sin los huesos. No, no. ¡Quiero vomitar! Como yo gané, les voy a entregar en la cara, bueno, un plato a cada quien con crema. Ya tenemos que hacer un papel o tijera y el que pierda, si pierde, Saúl, ahí se lo echo primero, si pierde Alondra, ahí se lo echo primero. Pero no tienes que dar papá la tijera. Una, dos, tres. ¡Ay qué guay! ¡Pero puero tijera! ¡Pistola! ¡Mátalo! ¡Vale! ¡Pero puero tijera! ¡Pero puero tijera! ¡Pero puero tijera! ¡Pero puero tijera! ¡Ganá! ¡Ganá! ¿Qué haces otros? ¡Ay! ¿Tú por qué siempre? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vá a ver el dedo! ¡Pero si yo gané y tú ganaste! ¡No! ¡No! ¡No faltas! ¡No faltas! ¡No faltas! ¡Ya! Si otro pastelazo te va a tocar y me voy a salvar a mi ¡Si sigas así no voy a echar unos aquí! ¡No se vaya en el cabello! ¡No! ¡En mi modo! ¡No! Pero en mi cabello no me lo hace ¡Así se esmaga! Bueno ¡Yo gané! ¡Bye! Denle like, suscríbanse y comenten ¡Bye! ¡Yo soy Nani! ¡No! ¡No!